Y lo que no debe de faltar el día de hoy es la sección de cocina. Miren, les voy a decir que tengo un gran chef aquí en Arriba Corazones, que nomás lo veo y se me antojan las tortas ahogadas de camarón. ¿Pero qué tortas ahogadas de camarón haces, muchacho? ¡Qué barbaridad! ¡A gusto Flores, nuestro chef! ¿Cómo estás, Augusto? Hola, qué gusto de saludarlos. Muy bien y muy alegre por estar aquí con ustedes. Realmente. ¡Qué bonito! Nos vas a enseñar a cocinar tanto en radio como en redes, que eso es bien importante. Así es. ¿Y qué receta nos trajiste el día de hoy? A ver, platícame. Oye, sí, sí, doctor. Miren, pues les traigo hoy una receta muy buena que es el ceviche de camarón. ¿Ceviche de camarón? Vamos a hacerlo de una manera tropical al estilo de Charal 420. Charal 420 porque ahí tiene su restaurante, mi chef. Yes. Perfecto. A ver, entonces, nuestro ceviche a la 420. Así es. ¿Sí? ¿Cuáles son los ingredientes? Primeramente, ¿qué vamos a comprar? Todas las amas de casa, ¿qué es lo que tienen que comprar para hacer este ceviche? Pasito a pasito vamos a ir dándoles los ingredientes. Bueno, lo principal que vamos a necesitar va a ser un kilo de camarón. Pídanlo coctelero o pídanlo guachilero. Vamos a necesitar dos dientitos de ajo, vamos a necesitar una jícama pequeña, vamos a necesitar dos mangos, dos manguitos pequeños, dos mangos, un manojito de cilantro, dos aguacates, porque ya sabes que el aguacatito es fabuloso, me encanta el aguacate. Ay, pero bien caro. Hay que echarle, y sí, 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 eh. Pero bueno, pues, hay que tratar de localizarlo lo más barato que se pueda. Así es. Vamos a necesitar jitomates, vamos a necesitar pepino, cuatro pepinos, cuatro jitomates, un medio kilo de limones, yo creo que con eso la vamos a hacer muy bien, y pues sal y pimienta al gusto. Como ya saben, el camaroncito. Sal y pimienta al gusto. Ajá. Mira, yo uso poca sal, ya sabes que estoy... No te gusta la sal. No me gusta mucho la sal. Además, no la debemos de utilizar mucho la sal. Estoy un poquito peleadón con ella. No, no te creas esto, sabes que es el verdadero sabor. Ahorita te dijeron las señoras, pero a mí sí me gusta mucho la sal, a gusto. Tengo que comer sal. No te puedes perder esto. Así es. Así es que cada quien póngamele al gusto. Al gusto, sal, al gusto. Sal y pimienta. Perfecto. Quiero que usemos dos ajos, dos dientes de ajos grandes o tres pequeños. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que agarren los camaroncitos y me les den una enjuagada. ¿Los vamos a enjuagar? Me los van a enjuagar, los van a pelar. Pelados. Y le vamos a sacar la tripita. Hay dos maneras para hacerlo. Quiero que lo agarren ya pelado. Lo van a agarrar dándoles el lomo con ustedes y con su cuchillito por mitad. Y con su cuchillito por mitad. A medio cuerpo. Para sacarle la tripita. Perfecto. Entonces, es así muy importante que se la quiten. Aparte de todo, cambia el sabor si se lo dejan. Entonces, vamos a sazonar nuestros camarones. Yo, aparte de cortarlos así, quiero que los partan en tres partes para que queden como tipo pedacitos, pues, troceadito. Lo vamos a dejar sazonando en el refri una media horita con unos 20 minutitos. Quiero que lo dejen unos 20 minutitos. Vamos a dejarlo con salecita y limón. Revuelven y lo dejan en el refri. Mientras tanto, nosotros acá vamos a hacer nuestro pico de gallo. Ya saben. En cuadritos vamos a partir nuestro jitomate. Pepino, le quitan la semilla, por favor. Vamos a poner la jícama, también en cuadritos y, muy importante, el mango. El mango van a ponerle en cuadritos a nuestro pico de gallo y van a guardar otra parte porque vamos a hacer una leche de tigre. ¿Cómo que una leche de tigre? Ajá, así se le llama. Hombre, no me saques cosas que así no conozco. Qué barbaridad. Y luego. Bueno, vamos a echar a nuestra licuadora ahora sí. Ay, qué rico ceviche. Ahora sí vamos a agregar a nuestra licuadora nuestros limones al gusto, más o menos tú le vas a calcular. El jugo de los limones. Ajá, yo creo que para ahí te vas a echar unos 10 limoncitos. No, mira, yo prefiero echarle unos 12, 15 limones o 20. O sea, también depende de cómo le quieras agregar de limón y de sal. Exacto. Ahí va a ser al gusto. Así que bueno que me corrigas. Ándele, ándele, ándele. No, mira, entonces aquí lo vamos a meter a la licuadora. Vamos a agregar un trocito de mango. A ver, entonces el limón, el jugo de limón, el mango. El mango, cilantro y nuestros ajos. Cilantro y ajo, ya se me hizo agua en la boca. Salecita también para reforzar y pues a moler. ¡Vámona! Que huele rico y ya nuestro moldecito. Mi operador, por favor, ponga efectos. Efectos especiales. Están a licuador. Ya está licuado. Sacamos del refri, ya va a estar marinadito, ya va a estar curtido nuestro camaroncito. Ese fíjate que también es al gusto. Tengo clientes que me dicen, el mío ya sabes, dámelo bien curtido. Y otros que me dicen, el mío no me lo curtas tanto. Entonces aquí también es al gusto. Ustedes van a decidir. Ahora, quiero que le vayan, quiero que saquen el camarón del refri. Van a escurrir ese limoncito que le tiró. Se lo van a escurrir y ahora ya vamos a incorporar con nuestro pico de gallo. Vamos a sazonar y vamos a agregar unos limoncitos puros para el pico de gallo y para que esté sazonado independientemente. Ahora bien, ya una vez sazonado, vamos a incorporar nuestra licuadora. Y a revolver. A revolver. No, 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 aquí ya no vamos a moler. Bueno, pues viste, incorporarnos a licuadora. Lo que ya tenemos molido, lo vamos a incorporar a cevichito. Lo que ya molimos en la licuadora, se lo vamos a agregar perfectamente bien. Así es, se lo vamos a echar ahí. Y a moler, vamos a hacer, digo, y a moler y a revolver. Revolver, todo lo revolvemos. Acuérdate que ya tenemos sazonado cada cosa por independiente. Entonces, vamos a, pues vamos a hacerle cuadritos de aguacate. Cuadritos, cuadritos. Yo pedí tres, pero échenle cuatro. Échenle aguacate. No, hombre. No, no voy a hacer tostada de aguacate. Es que rico, mitad aguacate y mitad camarón. Aquí al gordo ya se le hizo una boca. Oye, Ceci, es que no has probado la torta. En vez de camarón, le metemos aguacate. No me digas. Neta. Pues me vas a tener que traer, que nos traiga tortas de camarón. ¿Te gustan, César? Hace una salsa. ¡Nombre, qué bárbaro! Sí, un año y medio perfeccionándola, Ceci. Buenísima, buenísima. ¿Y tú, señora, cómo está? Muy bien. De hecho, aquí está. Qué bueno. Y traemos al Agustincito. ¡Ah, hombre! Se los quiso pegar mi hijo. ¿Qué dijo? Yo quiero conocer la radio. Quiero ir al radio. Sí, quiero ir al radio. ¿Qué te parece si repetimos nuevamente los ingredientes? Claro que sí. Para que nuestro público, tranquilamente, porque yo me quedé a la mitad de anotarlos. Entonces, haz de cuenta que yo te estoy escuchando. Y vamos con los ingredientes nuevamente, porque vamos a necesitar un kilo de camarón. Afirmativo. Ajá. Quiero que sea, para que no sea del grande, porque el grande es más bien para cocinar. Chiquito. Quiero que lo pidan más pequeño. Perfecto. Muy bien. Con cáscara. Con cáscara. Pero sin cabeza. Sin cabeza y con cáscara, para que usted lo pueda pelar y le quite la venita. Así es. Luego. Vamos a necesitar medio kilo de limones con semillas. Digo, yo les paso los datos que para mí son importantes, porque no me gusta cómo curte el limón sin semilla. Muy bien. Eso es como para bebiditas. Entonces, vámonos con cuatro jitomatones. Cuatro jitomatones. Duros. 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 No tan rojos, no tan, no tan, no tan, tan madurones. Perfecto. Una jicama pequeña, dos mangos, también no muy maduros, cuatro pepinos de buen tamaño, un manojito de cilantro y tres dientes de ajo. Dos aguacatotes y claro, pues tus tostadas. Ya sabes, hay que cuidar la dieta, que sean deshidratadas las tostadas. Buenísimas. Ahora, deshidratadas si le gusta la gente. Si le gusta la gente, claro. Si le gusta las otras con un poquito de aceitito o más este. Sí, sí, todo esto es al gusto, ya sabes. Ya lo pueden elegir, ya es al gusto. Aguacate al gusto, sal al gusto y camarones al gusto. Y camarones al gusto. Y si le quieres poner un poquito más de mango también porque va a estar sabrosísimo con el mango y el limón. No, hombre, qué barbaridad. Buenísimo. Sin duda. Muy bien, chef. Dígame. ¿Dónde te encontramos tu número telefónico? Ceci, ¿qué te cuento? Que me acabo de cambiar de lugar. ¿Cómo que te acabas de cambiar? ¿Dónde? Me acabo de cambiar, estoy a la vueltita. Ah, muy bien. Me puse a un lado del templo de San José del Bajío. Uy, no hay pierde. Estamos ahí, entonces estoy escuchando a mí. Y estoy cocinando bien a gusto. Estás cocinando, con razón te veo más tranquilo. Me estoy purificando y me estoy... Ya no te veo tan desesperado de que... Vámonos rápido, pato. Rápido, rápido, rápido. Rápido para allá. Sí, fíjate, ya estoy en la calle Plata, número 53B, en San José del Bajío. Estoy entre Camino Viejo Atecistán y La Nueva Atecistán. Perfecto, que ahí acudan a su público, díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones y les harás ahí las tortas y el ceviche y todo lo que quieran. Hasta una tejuiche, una enclama cheve les damos ahí. Perfecto. Pero que vayan, nos visiten de parte de Arriba Corazones. Así es, gracias Augusto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Es un gusto, un placer estar aquí y pues bueno, aprovechamos el micrófonote para mandar un saludote a mi madre, a mis tías, a mis tías, a mi tía, bueno, a mi tía Mónica que cumple años y mi tía Claudia que cumple años también hoy. Claudia también. Un aplauso para todas ellas. Gracias, que te vaya muy bien. Saludos a toda la familia. Descuerte, arriba de corazones.